Entre los dos, nuestro rumbo se desvió En caminos diferentes para hubieros mal Tú y yo ya no volveré No, ya no, ya no Si te echamos a ese baño Se lo va a voltear a los interiores Primero que nada, yo tengo que tener calidad No puedes enlazar a la tabuelita Y ver a los muebles Le piden unas lápulas para prestar O sea, básicamente hay un mínimo de calidad Que no es tan difícil de lograr hoy en día Con cualquier cámara Pero bueno, este... Bartín, de Sonica Fue el que nos pidió el video Porque iba a mandar uno de ellos Y uno de nosotros Y quería dividir el flete Nos hizo el favor Te pudo haber dicho cualquier otra banda Por eso lo digo O sea, no es tan difícil tampoco O sea, mientras el contacto... Cuando nosotros lo enviamos Cuando nosotros enviamos el video Si era pura difícil Porque no había casi que... Casi que rotaba que si Amigos Invisibles Caramelos y Nuros y ya Y nosotros entramos Y... O sea, fue gracias también A Martín que nos hizo la segunda Pero entramos y no pensábamos que iba a entrar Pero después que nosotros entramos O sea, como que ellos como que estaban Y además me hizo pleno proceso de abrirse A todas las bandas de Latinoamérica Y ahorita Me mandan un video en ti y de acá Y lo ponen O sea, y es súper sencillo Cuando venimos Es de nuestro disco nuevo Y... Es la balada La única balada en realidad Porque fue un disco burda fuerte Ahí va Estamos muy bien Te veo allí Frente a la TV Mirando Sin escucharme Sin escucharme Preferimos ser Dos imbéciles Que se niegan Dar su brazo a torcer Abriendo fuego No nos entenderemos Nos amamos Nos amamos Nos odiamos Yo saco mi bandera Nos amamos Nos odiamos Yo saco mi bandera Y ya no me ves Con los mismos ojos Yo sigo Y yo sigo Con la misma emoción Y quiero volver A cuando éramos Solo dos chicos No importaba nada Abriendo fuego Abriendo fuego No nos entenderemos Nos amamos Nos amamos Nos odiamos Nos odiamos Nos odiamos Nos odiamos Nos odiamos Nos odiamos Nos odiamos